Música Hoy estamos desde el barrio Modelia, en la entrada de este gran barrio de la ciudad musical de Colombia, en la comuna 7 del Salado. Este es el puente, estamos sobre el puente de la quebrada La Chicha, una quebrada que merece mucho la atención y la inversión de la alcaldía de Ibagué, porque está contaminando todos los barrios y por donde pasa, de modo que, por favor, la alcaldía de Ibagué, tener en cuenta la quebrada La Chicha. Hoy nos convoca que Fernando, un amigo nuestro de Modelia, ya nos llama y está preocupado porque la quebrada La Chicha se le está entrando a una serie de casas del barrio, así como en las imágenes y ya está socavando y en estos días con los aguaceros se fue otro talud, se fue un terreno, un gran tamaño, una gran área de terreno que lógicamente va a desestabilizar la casa de él y de 8 o 10 vecinos más. De modo que aquí, alcalde, la oficina de riesgo de la alcaldía debe venir por lo menos a mirar, a ver qué hace por este daño y sobre todo la prevención. No podemos esperar que se dañen las cosas para decir, bueno, qué vamos a hacer, tenemos que prevenir, siempre prevenir lo que estamos hablando aquí. De modo que vamos a presentar a nuestro amigo Fernando a través de la entrevista que le hace nuestro presentador Luis Enrique Cárdenas Suárez. De antemano, alcalde, necesitamos aquí un muro de contención, necesitamos aquí un muro que proteja estas viviendas que son de mucha gente, muchos ibaguereños y que la quebrada La Chicha es la que está haciendo este daño porque cuando crece, pues coge para allá el agua, lógicamente crece y no tiene un sitio para conducir el agua lejos de las viviendas. Entonces, vamos a ver desde ahora y seguimos con Fernando mostrando esto, mostrando como el registro, vamos a tener unos antecedentes para ir y aspiramos que no, no vamos a que espere que pase algo para así decir, hay que venir aquí, venir a poner la cara, traer unos regalos, traer unas cosas y decir, oiga, lo lamentamos, no, hay que entrar a prevenir, tenemos que hacer la cultura de la prevención, a eso los invitamos. Adelante Luis Enrique de Cárdenas Suárez. El noticiero comunitario siempre con la comunidad, lo encontramos en la comuna 7, barrio Modelia, estamos exactamente parados en la quebrada de La Chicha, este es el puente que comunica al Chico, a Modelia 1 y la problemática que se encuentra acá es que esta quebrada se está llevando la bancada y está afectando acá a nuestro líder que es la casa y ya le comió bastante lo que es la parte del patio. Su nombre, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Lugo y soy habitante aquí del barrio Modelia 1. Tenemos un problema bastante delicado, ya lo hemos hecho conocer en Cortolima, con el presidente de la Junta se ha hecho conocimiento también y él ha venido, es más, por este medio ya se había hecho también conocimiento de esto, hace aproximadamente por ahí unos 6, 7 meses, cuando un tubo del Ival se rompió aquí, se llevó una gran parte, una bancada de aquí de este tramo, se les hizo conocimiento a ellos de que tocaba que arreglaran a los del Ival, pero este es el momento, no han hecho nada y ahorita con estos aguaceros que están cayendo, otra vez se está viniendo otra vez el agua para acá, pues ya esto es por cuestión de la naturaleza de las lloviznas, pero entonces ¿qué es lo que estamos pidiendo aquí la comunidad? de que el ente correspondiente al que es Cortolima, Cortolima al que le toca hacer estos arreglos, que vinieran, hicieran un muro de contención para que no se nos siga desbarrancando, porque al paso que vamos, unos aguaceritos más y ya me va a llegar es a los cimientos de la casa, entonces pues esto es zona verde, sí, pero pues esto le corresponde a Cortolima, que ellos vengan y le pongan cuidado a esto, porque vuelvo y repito las mismas frases que dije cuando vinieron la primera vez ustedes los periodistas, están esperando que suceda algo bastante grave, no es una sola casa la que está en riesgo, y no es un primer piso lo que está en riesgo, es una casa bastante pesada, es una casa de tres plantas, que está en riesgo aquí donde esto se llegue a seguir desbarrancando hacia adentro, y si no le ponen cuidado, pues por lo menos aquí está el conocimiento de que ya está la queja, y pues esperando en que nos pongan cuidado, estoy bregando a comunicarme otra vez con el presidente de la Junta, con Ramón Banegas, a ver qué diligencia podemos hacer, para ver si le encontramos la solución a esta problemática que tenemos aquí en el barrio. Señor Fernando, ¿la alcaldía qué opera en esto? ¿Qué tiene que ver la alcaldía con esto? Claro, lógico, porque es que ellos son como entes gubernamentales de nosotros, del municipio, del departamento, esto es cuestión de gestión del riesgo, los que los obligan a ellos a estar pendientes de todo esto, porque, digámoslo así, si ellos no hacen nada, téngalo por seguro que esto se va a alargar, y de aquí a mañana vamos a tener, es una tragedia. En mi casa no vivo solamente yo, tengo personas de la tercera edad, tengo niños, entonces hay menores de edad también, que se puede decir en alguna forma, estamos en riesgo todos, y si no le ponen atención a esto, quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Sí, así como usted dice que su familia, también sus vecinos, porque yo veo que hay cantidad de vecinos al lado suyo. Sí, claro, lógico, ahí hay dos, cuatro, seis casas por esta acera, que pues donde se siga creciendo esta, esta movención de tierra ahí, nos va a perjudicar a todos, no solamente a mí, que soy el que vive aquí en toda la esquina, sino nos va a perjudicar a todos ahí, y entonces pues pedimos muy encarecidamente a los entes correspondientes, que le pongamos un alto a esto, y miremos a ver qué se puede hacer, solucionar el problema, y no dejemos que pase a mayores. Señor Fernando, como usted decía, nosotros estuvimos acá, que usted nos convocó la vez pasada, como más o menos, primordialmente siete meses, y se hizo énfasis también en esa problemática, que se había de una parte, ahorita ya se fue más, y se sigue yendo más la bancada, este llamado que tenemos que hacerle al alcalde, para que se personalice, ¿por qué el alcalde? El alcalde es el que maneja, como se dice vulgarmente, el coroto, ese es el que pone y quita secretarios de despacho, una cosa hacia otra, entonces hágale llamado al alcalde, que se personalice, y que tenga sentido de pertenencia con la comunidad. Pues precisamente lo que usted está diciendo, fue lo que nosotros dijimos, se acuerda en la entrevista pasada, el señor alcalde, cuando él estaba en campaña, nosotros le pedimos muy encarecidamente, que no se olvidara de nosotros, ya que nosotros de aquí, fue una gran parte de los votos para él, entonces necesitamos que no se olvide, y que se personalice él, como usted lo acaba de decir, él es el que quita y pone, entonces que nos haga el favor, y no le ponga manos a la obra, a esto aquí, que no nos olvide, ya que nosotros no nos olvidamos, cuando estuvieron las votaciones. Sí, así como vemos el caso de este, digamos, eso es falta de planeación del alcalde, porque es que me llama mucho la atención, que hace mucha publicidad, que trabaja siete días a la semana, que hay un servicio de las 24 horas, pero eso no se ve reflejado positivamente hacia la comunidad. Pues la verdad, la verdad en muchos aspectos, se les está olvidando cuáles son las obligaciones, y yo creo que una de las obligaciones primordiales de él es, velar por la seguridad de los ciudadanos, y en este momento, él tiene que ponerle un pari a esto, porque esto es la seguridad de los ciudadanos, entonces, esperamos que por favor, no se les olvide, de que el barrio Modelia, también es parte de Ibagué, entonces, yo creo que eso está, entre las cosas, el barrio está entre, entre lo que él dijo que iba a hacer aquí en Ibagué, los, los arreglos, y ponerle cuidado a todo esto, entonces, ahí estamos esperando, que nos ponga la mano de obra de él. Bueno, señor alcalde, ya acaba de escuchar acá, un gran líder, que está perjudicado ahí, y que tiene sentido de pertenencia por su familia, por sus vecinos, y señor alcalde, usted se comprometió en campaña con el señor gobernador, y que están trabajando de la mano, y que iban a hacer muchas cosas positivas a favor de la comunidad, pero en el tiempo que vamos, no hemos dado reflejado, la verdad, eso es lamentable, ver uno, la situación que estamos viviendo, y que la comunidad, esperando, que usted les haga algo por ellos, y le retribuyen los votos, aunque sea, usted se comprometió, públicamente con ellos, de palabra, y ellos dicen, que la palabra vale más, que un papel firmado, si claro, lógico, la persona se conoce, el hombre se conoce, por la palabra que tiene, aquí no vale firma, aquí no vale documento, ni nada de eso, la seriedad de la persona, siempre debe valer, por la palabra que tenga, entonces, pues, nosotros creemos, creímos, en la palabra de usted, creímos en la palabra de usted, cuando, estaba en campaña, entonces, esperamos, que, la confianza, que nosotros pusimos en usted, se vea reflejada, en este momento, entonces, yo si le pido, encarecidamente, que por favor, no le ponga atención, a esta petición, que nosotros estamos, exigiendo, en este momento, Fernando, muchas gracias, muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos, y esperamos, que, esto, se solucione, muy pronto, bueno, para concluir, que esta nota, hacemos llamada nuevamente, al alcalde, al gobernador, que se personalicen, de esta problemática, y que hagan vibrar, de verdad, como se lo hagan de ustedes, y va que vibra, pero que vibre, de verdad, con que la gente, se motive, o sea, los motive, y digan, si, este señor, no nos está cumpliendo, porque ya la gente, nos lo ha manifestado, que están inconformes, y que ya no creen, en usted, en su palabra, que esto es solo populismo, entonces, la comunidad, está muy preocupada, con eso, me decía, un cliente, mío, que yo, yo trabajaba, con la cuestión del libro, texto secolares, y me lo encontré, que día, y me decía, Enrique, que hago ahí, porque es que yo, tengo una problemática, y usted ya la sacaron al aire, pero yo no creo en eso, este señor alcalde, perdió la confianza, conmigo, con mi familia, y con todo el barrio, que es cierto, es, que nosotros, lo colocamos allá, y si era que lo podemos quitar, le dije, pues eso hay que investigarlo, porque de verdad, no vemos resultados, señor alcalde, el noticiero comunitario, siempre con la comunidad, y si era que lo podemos quitar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!